¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren todos muy bien. Bueno, quiero compartir con ustedes en esta ocasión este pequeño video mostrándoles el proceso de realización de este, mi segundo, bueno, tercero, autotatuaje. En esta ocasión digamos que había parado unos días por unos temas que se me habían presentado, pero retomamos aquí, iniciamos con una nueva tinta y acá llegamos en todo el proceso de realización de este tatuaje. Me la hice en la pierna izquierda. Bastante incómodo al finalizar o finalizando bastante doloroso, ya me dolía bastante, pero pues se terminó. Y así quedó. Quedó bastante bien a mi parecer, me gustaron bastantes cositas y pues así fue como quedó, espero les haya gustado. Igualmente cualquier cosita me pueden contactar si están interesados. Continuamos con el autotatu. Bueno, quiero comentarles un poco, la idea era complementar este tatuaje. Inicialmente había hecho la cara de David, posteriormente lo que hice en la parte superior fue igualmente poner el ojo. Aún falta una sesión y ya full HD. Le incluí unas líneas, incluí también unas ramitas de laurel, si no estoy mal. La fecha de 1994, que es la fecha que nací, en la que nací. Quería completar el diseño Erillen. Y me mento morí. Una frase en latín. Haciendo caras. Es incómodo, doloroso y más para la espalda. Luego les muestro el tatu completo XD. Bueno gente, y así fue como nos quedó nuestro autotatuaje. Aquí está completico. En la parte inferior lo que hice fue incluir unas líneas, incluir unos detalles pequeños, un corazón, pues mitad corazón, mitad cerebro y en la parte de atrás con una especie de panas de abejas. Así es como se ve. Espero les haya gustado y a mí sí me encantó. Y en caso de que quieras algún tatuaje, con mucho gusto me puedes contactar y lo realizamos.